Este es el casco histórico de Buenos Aires, San Telmo, Montserrat, Barracas. Desde arriba se ve entero, pero falta algo, las fuerzas que se cruzan más abajo, en la calle. Ahí se mezclan pasado y futuro, tradiciones y rupturas, formas de usar la ciudad. El casco histórico de Buenos Aires está vivo. ¿Cómo preservar su patrimonio y responder a las necesidades urbanas de hoy? ¿Cómo mantener las identidades cuando todo cambia rápido? ¿Cómo respetar el pulso vital del barrio y recibir a la vez estudiantes, inmigrantes y turistas? Este es el escenario de la vida pública de la ciudad y del país. El lugar donde los argentinos nos juntamos a celebrar y manifestarnos. Pero también la casa de 36.000 vecinos y el lugar donde todos los días laborales transitan 50.000 personas. Es el paseo preferido para miles de turistas, argentinos o extranjeros. Y también un foco principal de la noche porteña. El barrio de siempre, en un área metropolitana que crece con más de 13 millones de habitantes. Un símbolo, o varios, que excede sus 110 manzanas. Desde arriba se ve completo y ordenado. Desde abajo, vivo y caótico. Como dos barrios, como miles. El casco histórico de Buenos Aires busca más miradas, que capturen su potencia y su vitalidad.